Aproba una paella Aproba una paella Aproba una paella Le entrego mi corazón cuando ella me da paella Yo me pongo sabroso si me como su paella Aproba una paella Con mucho camarón y langostia mi paella Aproba una paella A ella le gusta que le den paella Aproba una paella Le llame mi bronca pero yo me como mi paella Aproba una paella Y yo Torres me la prepara como ella Aproba una paella Con mucho cebollito y cidro Aproba Y como diría Graciela Ponle recaíto y pimentón Tú sabes que a Rafa y Mercado le gusta mucho eso Como sube el negro ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.